Grupo Eclipse presenta La próxima semana serán días de lluvias en el litoral, así como de intenso calor con máximas superiores a los 40 grados. El Frente Frío Número 47 se mantendrá estacionario a unos 150 kilómetros de las costas de Yucatán, informa la Coordinación Estatal de Protección Civil Procibi. Con registros de satélites y meteorológicos, la dependencia precisa que la interacción del sistema con el ingreso del aire marítimo tropical procedente del Mar Caribe favorecerá el potencial de lluvias en el estado, principalmente del 23 al 26 de abril, primero en los municipios costeros y posteriormente en la región noreste y sureste del estado. Para los días 23 y 24 de abril se esperan lluvias aisladas en las regiones de Mérida, Motul, Panabá y Tizimín. Los días 25 y 26 serán de lluvias ligeras con chubascos dispersos en Humán, Mérida, Motul, Buxotz, Panabá, Tzilam, González, Tzilam de Bravo, Tizimín, Valladolid, Yashkabá y Peto. Conforme a datos del Sistema Estatal de Monitoreo y Alertamiento, con registros del Sistema Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, el Frente Frío Número 41 ya está en territorio nacional y podría ser el penúltimo para Yucatán. Así que ya te la sabes, como dicen por allá, prepárate con bloqueador, con agua y sobre todo estate en la sombra en estos días de intenso calor, pero también por cualquier cosa ten un paraguas porque va a haber lluvias. Martes 23 de abril del 2024 y a nombre de todo Grupo Eclipse, antes de continuar con la fiesta de noticias, queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy, entrada a tu dispositivo móvil, estamos transmitiendo donde se generan las noticias, en las calles de la Blanca María de Yucatán y hoy nos tocó estar en el Parque de Santiago. Y desde aquí vamos al video positivo y constructivo del día de hoy, disfrútalo mucho. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que hagas algo todos los días para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y por qué no, nuestro país México. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias a nombre de todo Grupo Eclipse y esto tiene que ver con Víctor Hugo, Lozano, Poveda y se compromete a que Canacín va a mejorar. Te comparto los detalles ahora mismo. Víctor Hugo, Edwin Bojorquez y Diego Cardos recorrieron los alrededores del centro de Canacín para compartir las propuestas con las que harán los cambios que sigan llegando y llegando al municipio. Acompañados de más de 3.000 personas, los candidatos caminaron casa por casa para escuchar directamente las necesidades de las y los vecinos, lo cual es algo característico en la campaña de Víctor Hugo por el Distrito Nº 6 Federal. La caminata concluyó con un meeting en donde estuvieron presentes los tres candidatos quienes hicieron un llamado a trabajar unidos para seguir transformando Canacín. Por su parte, Víctor Hugo se comprometió a ser la voz de Canacín en el Congreso Federal. Juntos vamos a trabajar para que a Canacín le lleguen más recursos, para que Edwin pueda impulsar mayores obras para que les vaya bien a todas y todos ustedes, afirmó. Y seguimos con temas políticos electorales y resulta que Gaspar Quintalparra, que es el representante del PRI aquí en el Estado, dice que hay una reorganización en dicho partido. Te comparto los detalles ahora mismo. A 51 días del inicio de la campaña electoral rumbo al 2 de junio y ante la presencia de liderazgos de los comités directivos municipales, diputados locales, coordinadores distritales, organizaciones y candidatos, Gaspar Quintalparra, presidente del PRI en el Estado, afirmó que luego de una reorganización política interna ya se tienen las bases para cambiar la manera de hacer política con la combinación de experiencia y nuevos cuadros políticos para ganar. Es momento de reclamar la historia del revolucionario institucional que tiene profundas raíces, que ha sido testigo y actor principal en la historia de México y Yucatán, por lo que es necesario cambiar la mentalidad del partido. No es una oficina de trámites, es una estructura política que debe rendir cuentas para que lleguen los programas sociales que los creó el PRI. señaló que la mayoría de los candidatos del PRI son jóvenes preparados con liderazgos que fueron relegados, que se combinarán con la experiencia de hacer política para trabajar por y para Yucatán. Te quiero hacer varias invitaciones. La primera, que vengas a este parque de Santiago a desayunar ricos, panuchos, salbutes, sopa de lima, etc. También a que vengas aquí al parque con tus seres queridos y también que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para estar informado y entretenido. 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es un dispositivo móvil y conexión a internet. Ahora, vamos a un corte comercial, quédate con nosotros si estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias con Antonio García Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¡Cando! ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Ri! ¡Ri! ¡Decente! ¡Ri! ¡Decente! ¡Ri! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Nasi! Magda, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos con una noticia nacional y tiene que ver con el INE y OEA porque resulta que hay un convenio para la observación electoral Te comparto los detalles ahora mismo El Instituto Nacional Electoral y la Organización de los Estados Americanos firmaron un acuerdo de procedimientos que señala que este organismo internacional puede llevar a cabo trabajos en materia de observancia para el proceso electoral federal 2023-2024. Desde el 21 de junio del 2023, la Coordinación de Asuntos Internacionales del órgano electoral entabló comunicaciones con la OEA con la finalidad de solicitarle el despliegue para una misión de visitantes extranjeros con carácter observadores para las elecciones federales del 2 de junio. El organismo internacional aceptó la solicitud del INE y dispuso el envío de una misión de visitantes extranjeros a la República Mexicana. Ambas partes procedieron a la celebración de la firma de dicho acuerdo, el cual es un documento requerido por la Carta Democrática Interamericana que especifica que la OEA puede desempeñar trabajos en materia de observancia electoral. Y seguimos con temas políticos y este tiene que ver con la candidata Cecilia Patrón Laviada porque dicen que obreros y campesinos respaldan a dicha candidata. Te comparto los detalles ahora mismo. Más de 2.000 integrantes del Congreso del Trabajo dieron su respaldo de manera unánime a la candidata por la Alcaldía de Mérida, Cecilia Patrón. En el marco de la Asamblea General de Trabajadores, Pedro Oxté Conrado, presidente del Congreso del Trabajo y secretario general de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Yucatán, afirmó que Cecilia es una mujer con experiencia política, probada y con capacidad para resolver las necesidades de las familias que viven en Mérida. En usted, compañera Cecilia, tendremos una alcaldesa que lo será para todo el municipio. Es una mujer con experiencia y trayectoria política reconocida. No es improvisada. Es una mujer que ha enfrentado sus propias batallas y por eso tiene la empatía y la sensibilidad para preocuparse y ocuparse de las necesidades de las familias, las mujeres, jóvenes y la niñez de nuestra ciudad, afirmó Oxté Conrado. Estamos en un lugar clásico aquí en Mérida, Yucatán. Estamos en el Parque de Santiago y te quiero hacer una invitación. Si tú quieres ser parte de Grupo Eclipse, es sencillísimo. Lo único que necesitas es tu celular y cubrir una nota, ya sea por medio de fotos, de videos, notas de audio y mándalo a Eclipse Radio por medio de Facebook y etiquétanos. Estamos como hashtag Eclipse Noticias y va a ser un gusto subir todas las notas que tú hagas. Y ahora sí, desde el Parque de Santiago también te quiero invitar a que vayas a grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar todo lo necesario para que estés informado y entretenido. Las mejores series, películas, canciones y también los noticieros. Ahora sí, vamos al Parque de Santiago donde estamos generando las noticias y desde aquí vamos a un corte comercial. Quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy en el Check de la Noticia tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¿De marijón? ¿Estás viendo que se quedan cortas mis piernas? ¿De caliente? ¿De caliente? ¿De caliente? ¿De caliente? digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces Hotel Los Aluces Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio, diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Los diputados federales de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, PT, Verde Ecologista y demás partidos satélites han aprobado la reforma sobre las pensiones y las Afores. Y se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar con ahorros no reclamados de los trabajadores en sus Afores. Hablo paréntesis, ¿bienestar de quién o para quién? Cierro paréntesis. Que se consideran los más grandes robos en la historia del gobierno mexicano a todos los trabajadores mexicanos. ¿Qué significa esa terrible reforma para los trabajadores? Entre los recursos que obtendría o se despojaría este fondo atroz serían diferentes fuentes y la principal fuente serían las cuentas inactivas de las Afores que oscilan en 40 mil millones de pesos de ahorros no reclamados de los 6 millones de pesos que manejan los administradores de fondos. Pero no se tocarían los de los trabajadores activos. Esta cifra representa dos veces el presupuesto aprobado para el INE para este año. ¿Y esto qué significa? Pues significa que si eres una persona de 65 años o más y estás retirado y no trabajas y no has obtenido tu Afore, el gobierno federal, sí, Andrés Manuel López Obrador, despojará a estos trabajadores mayores de edad de sus ahorros de años. Lo que este señor ignora o se hace al tonto es que esos dineros tienen nombre y dueños. Las Afores utilizan estos recursos en varios instrumentos como los bonos de deuda de acción con el fin de generar ganancias y así poder entregarle al trabajador una pensión mayor una vez que decida jubilarse. Las Afores de los trabajadores son intocables. Esta reforma es literalmente una expropiación del dinero que han ahorrado durante años. En resumidas cuentas, las Afores son la expresión financiera de los derechos sociales preservados en la Constitución y nadie puede apropiarse o despojar de ellos sin el consentimiento de los titulares. Es uno de los despojos más grandes y graves hacia los mexicanos por parte de un gobierno y aquí está aplicando la de los primeros pobres. Este despojo a los trabajadores de todo México representa la consolidación de una dictadura que nadie quiere en nuestro país que está afectando a un grupo de personas vulnerables que son los adultos mayores. Soy Jorge Aguilar. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y desde el Parque de Santiago te quiero compartir la Hatch, como decimos los yucatecos, o la última de las noticias y esta tiene que ver con Huacho Díaz Mena y el convenio IMSS-Bienestar. Adelante con la nota. En su encuentro con trabajadores del sector salud del Salón Libanes, Joaquín Huacho Díaz Mena, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia, propuso la firma del convenio IMSS-Bienestar en coordinación con el gobierno federal. Entre los miembros del presidium estuvo el candidato a la presidencia municipal de Mérida, Romel Pacheco, y el senador por el partido verde ecologista, Jorge Carlos Ramírez Marín. La enfermera Dulce María Torres acusó de corrupción, deficiencia, falta de insumos y sobrecarga de trabajo para el personal de salud en Yucatán. Martes 23 de abril del 2024 y queremos finalizar este noticiero con la palabra mágica. Gracias, gracias por darme la oportunidad del día de hoy estar en tu dispositivo móvil. Te recuerdo que todos los noticieros están en grupoeclipse.com.mx 24 horas, 7 días a la semana. Entregamos el corazón y el alma para que tú estés informado y entretenido. Y desde aquí, desde el Parque de Santiago, te quiero compartir la frase diamante que en esta ocasión es la siguiente. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos todos los días. Pasos de bebé pero en la dirección correcta para poder decir al final, hoy soy mejor que ayer, mañana seré mejor que hoy. Saludos y nos vemos de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.